del presidente Andrés Manuel López Obrador, creo que está ante la posibilidad nuevamente y siempre parece un tema recurrente de hacer historia con su discurso, creo que esta es una otra oportunidad para que se aviente uno de esos históricos discursos el presidente. Mira, te lo dice alguien que estudia comunicación política, para mí no hay duda de que el mejor discurso de la historia, el mejor discurso de la historia moderna de México en torno a temas políticos se dio en el año 2005 en el desafuero cuando López Obrador en San Ángel a través de 12 minutos de manera ininterrumpida explica por qué lo están desaforando y el remate que muchos no conocen que es esta parte de la historia, ustedes me van a juzgar pero falta que ustedes a mí nos juzguen la historia, no es una frase de Andrés Manuel López Obrador, es una frase que escribió Benito Juárez en una carta respondiéndole a Maximiliano de Habsburgo cuando Maximiliano llega a México, derroca al gobierno de Juárez, pero Maximiliano que resultó izquierdista y progre y los conservadores de Doug, cambiamos a Juárez porque supuestamente tú eras el monarca y demás, a Maximiliano le cae de maravilla a Benito Juárez y dice no, vente a trabajar en mi gobierno y finaliza Juárez diciéndole por qué no lo va a hacer y dice no olvide que todavía falte a que usted y a mí nos juzgue la historia, bueno esa frase es la que traslada López Obrador en el discurso del desafuero, yo creo que el discurso sí va a traer mucho sustento en materia jurídica, cuántos barriles de petróleo se está explotando el día de hoy, cómo se ha restablecido la deuda de petróleos mexicanos en relaciones con los gobiernos pasados y sobre todo señalar que hoy el último director de Pemex que tuvo este país que fue Emilio Lozoya se encuentra justamente en prisión a la espera de un juicio que ya comenzó bastante turbulento por la deficiencia del Poder Judicial pero que está a la espera de saber qué es lo que va a pasar, si va a ser testigo colaborador, si va a regresar los millones de pesos que robó y que desahuciaron justamente a Pemex. El día de hoy tienes, no seis, ocho refinerías, dos aumentadas y yo digo en ese sentido López Obrador es un mentiroso, él dijo que iba a tener una refinería y nos dio dos, eso no se hace, así no hablo. Tienes toda la razón y bueno además con una visión que se le tiene que reconocer, le duela a quien le duela y le pese a quien le pese, Deer Park ya se pagó. Deer Park, fíjate, decían, no, Deer Park tiene deuda, contrataron deuda de Deer, si tú compras Deer Park adquieres la deuda, sí, pero lo que no dicen es que en seis meses de operación de Deer Park ya se había pagado la misma deuda, lo que significa que a partir de este año, el 2023 para ser exactos, el 3 de enero del 23 ya Deer Park está generando en ingresos, en números verdes, ya no es un gasto, ahora son ganancias. En el caso de la refinería Olmeca, mira Vicente, yo vivo en Comalcalco, Tabasco, Paraíso, concretamente Dos Bocas, te queda 20 kilómetros de Dos Bocas, si alguien tiene experiencia con las inundaciones, son los tabasqueños y desde aquí, desde la Ciudad de México, intentan describir lo que pasa a 757 kilómetros de distancia, que se está inundando, que ya es Poseidón la refinería, que ya es isla de Bikini, que ya no hay absolutamente nada, yo te digo que eso es absolutamente falso. En Tabasco, geográficamente, es una planicie, estamos a tan solo tres metros del nivel del mar, por eso cuando llueve, nos preocupamos, ahí tienes que saber nadar a fuerzas en Tabasco, pero que venga. Y lidiar con los cocodrilos también, cabrón. Y lidiar con los cocodrilos, cabrón. Y que venga Denise Dresser y te diga que la refinería se está inundando, una de dos, o no conocen para nada lo que es una verdadera inundación como la que sufrimos en 2007 y 2020, o de plano no saben distinguir lo que es el océano de un charquito, ¿no? El sistema pluvial de la refinería es autosustentable, para nada que se inunda, si se inundara actualmente seguiría bajo el agua, y eso no es cierto, va a refinar a finales de diciembre del 23, al igual que el Tren Maya, la soberana energética se ha alcanzado, yo insisto, eso lo puede profundizar de manera más categórica el doctor Ángel Valderas Puga, pero por lo pronto como tabasqueño yo digo, ya era hora. Tabasco produce el 52% del petróleo a nivel nacional, y no teníamos refinería. Ahora, te voy a contar una canallada que hicieron en la Secretaría de Hacienda en tiempos de Peña Nieto, que justamente el secretario de Hacienda era José Antonio Meade. Inventaron algo que se llamaba redistribución de ganancias petroleras, lo que significa que el estado petrolero que genere ganancias lo tiene que repartir en los 32 estados de la república. Si en Canadá un estado petrolero genera ganancias, las ganancias van para el estado petrolero. Aquí en México no. ¿Sabes cuál era el estado que más recibía dinero sin tener una sola gota de petróleo? El estado de México, y no cuenta con una sola gota de petróleo. Entonces, cuando viene alguien como Samuel García, y me dice que en el norte trabajan, en el centro administran, y en el sur están de flojos, un sopapón para que quede quieto. Pero luego viene el secretario de Gobernación, tabasqueño también, por cierto, le arregla el problema del agua, y dice, ah no, chingue, si resultaron bien fregones los tabasqueños, pues claro, porque el gran corazón económico de ese país, de este país, vino de Veracruz, de Tabasco, de Campeche, y no por 20, 30 años, 60, y hoy se reivindica. Finalmente está, así que yo contento, yo a gusto. Y fíjate que ayer platicaba con Juan Carlos Monedero, referencia de la izquierda internacional, por no decirlo menos, referencia en España, referencia para Latinoamérica, profesor de ciencias políticas en la Complutense de Madrid, y hombre comprometido con la transformación de nuestro país. Tú lo entrevistaste ayer, tengo entendido, no sé cuándo vayas a publicar la entrevista, si es que no la has publicado, te ofrezco una disculpa, Manuel, pero ayer en un evento en Puebla, escuchaba a Juan Carlos Monedero decir, a ver, tal vez no nos quede claro el concepto de neoliberalismo, pero hay que entender el neoliberalismo, y el neoliberalismo buscaba privatizar hasta nuestra mamá, y en ese sentido, lo que hace Andrés Manuel López Obrador es decir, a ver, somos soberanos, tenemos que proteger nuestros recursos, y en ese sentido hay mucho, para los que creemos en ese México, que agradecerle a Andrés Manuel López Obrador que se le haya puesto a las patadas a Sansón, en este sentido, las grandes empresas transnacionales extranjeras, y decirles, no, México ya no es tierra de saqueo, y me parece interesante también mencionarlo en esta jornada en la que hablamos de la expropiación petrolera y de la soberanía nacional, la soberanía energética de nuestro país. Como diría Alfredo Zitarrosa, en mi país, qué tibieza cuando amanece, es exactamente lo mismo, Vicente, porque en el concepto del neoliberalismo, al igual que la política, y eso que es una ciencia, las ciencias deben de ser exactas, dos más dos da cuatro, pero la ciencia política puede tener varias interpretaciones, al igual que las conceptologías y las terminologías que emanen de ella, en este caso el neoliberalismo. Yo he escuchado el mejor concepto del neoliberalismo de Sabina Berman, que en algún momento dijo, el neoliberalismo es la desestatización del Estado, que lo público se vuelva privado, y es totalmente igual que el mismo concepto de corrupción, que lo público pase a lo privado es exactamente lo mismo que se hicieron con las empresas paraestatales. Ah, pero eso sí, que las deudas sí sean públicas. Pero que las deudas sean públicas, y para muestra el FOBAPRO y demás. Esa desestatización del Estado mexicano fue tan profunda que para 1988 tú tenías aproximadamente 2.500 empresas paraestatales. Esto quiere decir que el gobierno y el Estado mexicano las administraban, Telmeds y demás. Para cuando vamos en el 94, que es cuando termina el sexenio de Salinas de Bortari, pasaron a ser 600 empresas públicas, y año con año se iban privatizando más. Cedillo, el caso de los ferrocarriles, en el caso de FOTS, empresas azucareras, hasta que prácticamente no nos quedamos con nada, excepto con una, que era Pemex. Pemex, privatizarla. Imagínate ser el PRI y privatizar Pemex, era un contrasentido, era un contrasentido. Pero lo que menos tienen esos cabrones es vergüenza. Claro, porque el hambre de la corrupción es bastante potente. Y el truco era no privatizarlo, sino desahuciar la empresa. Tú quiebras la empresa y así vienen los extranjeros a comprarte la empresa. Entonces, de esa manera tú entiendes, ah, esperen, es negocio y es por el bien del país, justo como lo hicieron en las otras ocasiones. López Obrador encuentra un Pemex quebrado con el triple de deuda a lo que generaban ingresos. Eran dos años en los que no se vieron ingresos. Y finalmente, en el 21, es cuando empieza la recuperación de Pemex. Entonces, yo creo que la política energética se ha mantenido a flote. Pero, ojo, nos olvida, estamos con Pemex, siempre es Pemex, Pemex, Pemex. Pero también se nos olvida que también es Comisión Federal de Electricidad. Comisión Federal de Electricidad, que hoy en día está dirigida por un hombre bastante, digamos, polémico. Pero que al mismo tiempo ha recorrido los siete mares de la política mexicana y que tiene un colmillo más grande que tú y yo juntos, combinados. Por supuesto que hablo de mi tocayo Manuel Bartlett, pero incluso alguien como Manuel Bartlett, que ha entendido las entrañas del Estado siendo secretario de Gobernación, diputado, senador, gobernador de Puebla y demás, sabe cómo funciona. Entonces, es como tener a Lucifer en un puesto que solo Lucifer puede manejar y ha funcionado. Ahora los privados, los grandes privados, las empresas, ya pagan exactamente lo mismo que consumen en cuanto a los kilovatios de la Comisión Federal. Los OXXOs ya empezaron a pagar lo que consumen. Entonces, eso era lo normal, eso es lo que se tenía que hacer. Y creo que en ese camino va bien. Creo que va a ser parte del discurso del presidente López Obrador. Te digo, va a haber mucho tema en lo sustancial de los datos, pero también tiene que haber retórica. Y ojo, que aquí viene algo muy importante. La presencia y ausencia de algunos va a definir este evento. De tres principalmente. De Claudia Shea Mompardo, de Adán Augusto López Hernández y de Marcelo Ebrard Casabón. De los cuales estos tres han sido definidos como hermanitas y hermanitos. Yo considero que hay un cuarto que es un hijo adoptivo no reconocido, que nadie quiso, que lo dejaron en la puerta ahí. Y vamos a ver si se hace presente. Viene de Zacatecas. Es elador de la República. Y tiene una pasión por la lectura, que hasta vende sus libros en dos mil pesos, doscientos por ciento más a su valor. Bien. Ricardo Monreal Ávila. ¿Va a venir Ricardo Monreal? Vamos a ver. Yo creo que es suicidio si Ricardo Monreal se presenta. Porque lo último que falta es que diga, es que me chiflaron por la jauría que vive de la ciudad de México. No, yo creo que está dentro de la expectativa. Pero vamos a ver. Presencias y ausencias en este 18 de marzo. Y ojo que en esta danza de las corcholatas rumbo al dos mil.